La carencia de afluentes o las limitadas condiciones de agua que se den en un territorio no son impedimento para establecer una cría de peces. Nos encontramos en el departamento del Tolima una tecnología bien interesante que nos va a enseñar, a pesar de las adversidades, poder desarrollar una actividad piscícola. Fernando Bolívar, piscicultor y partidario de que el campo puede ser rentable incluyendo tecnologías innovadoras, sobrepasó los impedimentos ambientales que hay en su predio para establecer una producción piscícola. Aquí en la finca La Arenosa no cuentan con ningún tipo de afluentes de agua como ríos, pozos profundos o quebradas. Aún así, mediante un sistema denominado RAS, Recirculating Aquaculture System, que en español significa Sistema de Recirculación Acuícola, logran criar tilapia negra y roja cosechando agua lluvia. Recogemos agua de la lluvia, y está canalizado, recogemos en este sitio. También recogemos en las piscinas por medio de las polisombras. Cada piscina puede recoger su propia agua, recirculándola constantemente por medio de unos filtros. Los filtros hay primero un filtro mecánico, que es por medio de mallas, haga de cuenta un colador, pero con unos huecos muy pequeños. Son dos tanques que reciben estas aguas y cuelan. Posteriormente pasa a un sistema que es como un mini acueducto. Son pequeñas piscinitas por donde va filtrando el agua, pasando siempre por reboce. Este, que es el reservorio principal y destinado exclusivamente para la recolección y prefiltrado del agua, está hecho en geomembrana. Tiene una profundidad de un metro cincuenta centímetros y cuenta con una capacidad para quinientos metros cúbicos de agua. Aquí se mantiene el vital líquido durante una semana, tiempo en el que se sedimenta para luego trasladarse a oxigenación. Está conectado, está todo por debajo de la tierra, está totalmente interconectado, de tal forma que el agua que está en las piscinas pueda ir a los filtros y posteriormente pueda venir aquí al reservorio y así mismo del reservorio hacia las piscinas. Las ocho piscinas establecidas son cónicas y tienen en el fondo un sifón por donde mediante succión llega toda la materia orgánica de los peces y luego va hacia los filtros. En toda explotación piscícola es necesario brindar oxígeno disuelto a los peces para su supervivencia. Al no tener afluentes que generen un movimiento constante del agua y promuevan dicha oxigenación, don Fernando decidió hacerlo artificialmente por medio de un blower, algo que él denomina un ventilador de alto caudal. La oxigenación aquí podemos verla, el blower principal que le da aire a todo el sistema trae el aire por estas mangueras, lo distribuye por estas tuberías a estas membranas que son unos discos en caucho con unos poros supremamente pequeños que permiten una burbuja muy pequeña. Todo el sistema está interconectado también bajo tierra, va a la tubería y a cada piscina le llega su conexión de aire al tiempo. Él prende una hora sí, dos horas no, durante 24 horas, o sea que prende ocho veces y tiene una utilización de ocho horas durante las 24. Durante todo el día el agua se está filtrando hacia las piscinas y aunque es necesario el uso de electricidad diariamente, el costo-beneficio se ve reflejado en la cantidad de animales que se pueden criar utilizando el sistema de recirculación. En la mayoría de producciones piscícolas mantienen cinco o seis peces por metro cuadrado, mientras que aquí se logran tener hasta 35 por metro cúbico. Aunado al método RAS, nuestro entrevistado nos da una recomendación importante en pro de cuidar el oxígeno disuelto en el agua. No tengo todo a cielo abierto, como se puede dar cuenta, está con polisombra, pero no es polisombra total, sino parcial, está más o menos a un 80, 70 por ciento, en donde recibe luz en la mañana, luz en la tarde y eso me genera algas. No puedo dejar que se generen muchísimas, por eso no está abierto, porque si se generan muchas y se vuelve muy verde el agua, en las noches tengo que dar más oxígeno, eso me implica una pelea entre las algas en la noche, entre las algas y los animales. Entonces, para evitar eso, mantengo parcialmente cerrado una producción interesante para que ellas puedan comer, más no que me peleen en la noche por oxígeno. El sistema de recirculación acuícola, adaptado a la explotación piscícola, les ha permitido sobrellevar en la finca veranos de hasta cuatro meses. El sistema de recirculación acuícola, adaptado a la explotación acuícola,